Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, Caramelo y os tomamos en Rainbow Six Age Y tenemos, aunque parece mentira, me pago colorada cuando me miran Un nuevo rework Rework o actualización de personaje ¿De quién? os preguntaréis Pues de Jackal, ni más ni menos, de Jackal Pero vamos a preguntaréis Ya era hora de lo que lo nerfearan Caramelo Ya era hora porque era el personaje más vetado Era un personaje demasiado roto Pues no compañero, no lo han empeorado, no lo han nerfeado Sino que lo han bufeado Lo han mejorado Si, yo no sé que se les pasa a estos de Ubisoft por la cabeza Cuando, no sé, cuando dicen o ven que un personaje es el más vetado Prácticamente desde que existen los vetos A nivel, digamos, de la calle A nivel de que los jugadores en ranques podamos vetarlo Para que, aunque sea el personaje más vetado, lo sigan mejorando ¿De qué manera? Pues vamos a verlo justo ahorita Pero antes de decir que Neneva Como ya sabéis, llevo colaborando un par de semanitas con ellos ¿Vale? Ahora es mi productor oficial Como queráis llamarlo, la verdad O mi proveedor oficial de videojuegos Aquí es donde compro yo todas las cositas Todos los juegos Tanto de Rainbow Six como de todo lo que se me ocurre La verdad Para el canal secundario, por ejemplo Tenemos una nueva sección Llamada Tom Clancy's Games Es decir, los juegos de Tom Clancy's Tenemos desde lo último de Ghost Recon Breakpoint ¿Blackpoint? Madre mía, es que cuando digo las cosas del tirón así en inglés Me queda como en los ETs Ghost Recon Breakpoint También tenemos Rainbow Six Y para la gente que no lo sepa También había un Rainbow Six llamado Vegas Que para muchos fue el más querido O el más... No sé, igual me lo pillo y veo de qué va Lo llevo así para el canal Obviamente no sé qué edad o cuántos años tiene este juego Pero tiene muy buena pinta Lo dicho, fue el Rainbow Six más jugado y más innovador de aquel momento También tenéis muchas más cositas, ¿vale? Que no son los Rainbow Six Hay muchas categorías En este caso os he enseñado la de Rainbow Six Pero tenéis, yo que sé Los juegos más vendidos Tenéis, por ejemplo, los próximos juegos que van a venir Y tenéis, por ejemplo, pues de todito Que queréis, por ejemplo La tarjeta PlayStation Network de 50 euros Pues sale a 41 euros Os ahorráis 8 euros con 55 céntimos Madre mía, que crack Y en fin, ahora sí, que sí Después de toda esta promoción Vamos directamente al día, compañeros Tenemos nuevo Red Work Aunque no como esperábamos Mejoran a Jackal ¿De qué manera? Pues bien, dice Nuestro objetivo es hacer que la información de Jackal Sea más efectiva y matizada ¿Más efectiva todavía? ¿Más? ¿Really? ¿Ok? Pero aumentar el énfasis en la forma de decisiones De costos o recompensas Cuando Jackal decide cómo usar esa información Vale, voy a poner todo esto por aquí Para que veáis un poquito cómo funcionaría ¿Vale? Como veis, ahora Jackal puede identificar entre una u otra O puede dividir, digamos, qué huella Como acabáis de ver Escanear Como veis sale un pequeño círculo Es mucho más fácil escanear Porque actualmente el escaneo Por eso esto está actualmente en los TS ¿Vale? Aunque aquí ponga TTS ¿Vale? No sé muy bien por qué Porque se suponía que ellos dijeron que ya no iban a ser Technical T-Server Sino que iban a ser simplemente T-Server Pero bueno Ahora va a ser más fácil escanear ¿Vale? Otra cosita Depende del color que sea esa huella que acabamos de analizar Va a ser, digamos, más pingueado O le va a saltar más ping al enemigo Y obviamente a nosotros Dar más información O menos Vamos a verlo poquito a poco Bueno, primero os lo voy a poner todo entero ¿Vale? Para que lo podáis ver todo eso Voy a poner un pingue más de sonido Vale, es que lo tenemos para que podáis verlo Vale, sigue escaneándolo por aquí Como veis Como estaba diciendo Ahora salen esos pequeños circulitos Para que tú puedas analizar más fácilmente esas huellas ¿Vale? Que no sea tan difícil de tener que mirarla fijamente Como si fuera ahí No sé Un Jedi, la verdad Sigue analizándola Vemos por aquí abajo a la izquierda Bueno, del gameplay Como sigue esos pingueos Y habéis visto que son en este caso 5 pingueos Que es lo que le ha pingueado Vale, vamos a ver qué es lo que ha cambiado exactamente Porque hay bastantes cosas Y como he dicho Esto no es un nerfeo Sino que es un bufeo Es una mejora de personaje Y no lo entiendo Sinceramente no lo entiendo Porque cuando a un personaje Que es claramente Y se sabe ya de por sí Es el más vetado De las últimas temporadas Prácticamente desde que salió el sistema de vetos Para Ranked No sé Lo sigues vetando Y encima coge y lo mejoras No tiene sentido La verdad Dice El número de ping de Jackal Aunque Jackal recibe de una exploración Ahora depende de la edad de la huella De la edad se refiere a Bueno, al tiempo pasado Desde que tú recogiste esa huella Por ejemplo Vemos ahora mismo por aquí abajo El tema de las impresiones ¿Vale? Si vemos una huella en rojo Es decir que ha pasado por ahí Alguien o ha estado alguien Pisando por ahí En los últimos 15 segundos Serán 5 ping ¿Vale? Es decir Cuando tú escanees una huella Y sea de color rojo Lo podrás escanear Bueno, no escanear Lo podrás pinguear O se podrá pinguear 5 veces ¿Vale? Como acabamos de ver Porque cuando ha cogido esa huella roja Le han aparecido esos 5 ping ¿Vale? Esos 5 escaneos Que significa que pues Bueno Va a detectar 5 veces Donde está esa persona ¿Vale? Cada que hay tiempo Si esa impresión O esa huella Es amarilla Significa que ha pasado por ahí Entre 16 y 30 segundos Por tanto Los ping en vez de 5 Se reducen a 4 A 4 pingueos ¿Vale? Si en vez de ser amarilla Es verde Pues en este caso Sería que Bueno Significaría que una persona Ha pasado por ahí Entre 31 segundos Y 60 segundos Por tanto Como es una huella Un poco antigua Solamente será de 3 ping Es decir Se podrá pinguear Solamente 3 veces Y por el contrario Por último Si hay una huella azul Significa que ha pasado por ahí Una persona Entre 61 segundos Y 90 segundos Es decir Entre 1 minuto Y minuto y medio Por tanto Como es una huella Más antigua Será un pingueo De 2 ¿Vale? Serán 2 pingueos Lo que podremos dar Pero ahora bien Lo digamos La mejora no viene aquí La mejora viene cuando yo os diga Lo que le han puesto ¿Vale? Que él tiene actualmente ¿Cuántos? 3 pingueos O 3 escaneos Por ronda Y se dijera Que ahora mismo Pudiera tener O puede tener Los escaneos Que él quiera ¿Vale? Ahora veremos Por qué lo digo Dice Cuando Ejinox Está activado Es decir Cuando la habilidad Está activada El color Y el resaltado Alrededor de la impresión De destino Representarán La antigüedad De la impresión Al resaltar Y escanear Una impresión En color Se devolverá Un número Variable de ping Según su antigüedad Como ya hemos visto ¿Vale? Dice Una vez que el escaneo Se ha completado Yacal Tiene que decidir Esto es lo que yo Me refiero Con el tema De Que me parece Muy cheto Yacal Tiene que decidir Entre guardar La información Para sí mismo O compartirla Con sus compañeros Si elige Guardar la información Para sí mismo Podrá rastrear Los pasos Y el rastro Del operador Escaneado Sin usar Su escaneo Si elige Compartir la información Con sus compañeros De equipo Él y sus compañeros Recibirán Un ping Sobre el enemigo Y las huellas Desaparecerán Después del escaneo ¿A qué me refiero Con esto? Lo dicho Actualmente Yacal va a ser Como es ahora ¿Vale? Que tú escaneas Y lo ve todo el equipo O Lo siguiente De que Yacal lo escanea Y solamente lo ve Él Pero Tienes una cosa en cuenta A Yacal No le cuesta un escaneo No le quita ese coste De un escaneo Por web ya analizada ¿Vale? Creo que No estoy seguro ¿Vale? Pero creo que Yacal Actualmente tiene como Tres escaneos por ronda No estoy de todo seguro ¿Vale? Porque es un personaje Que no utilizo demasiado Normal Si lo ve tan simple ¿Cómo cojones? Me voy a acordar De lo que hace Tres veces Pero Con este nuevo Red World Lo que va a pasar Es que puede escanear Hasta tres veces Pero Si esa información En vez de dársela A todo el equipo Se la queda él mismo Es decir Que solo él puede verla No le va a representar Ningún coste Y esto para mi gusto Es la mejora Que no necesitaba Yacal ¿Vale? Me parece una habilidad Bastante cheta ya de por sí Como para que encima Se le meta Un peso más Incluido ¿Vale? Como para que sea Aún más vetado Pero bueno Dice Yacal ya no puede ver Ni escanear impresiones Desde abajo Esto puede ser Porque bueno Ya se Bueno Pasaba muchas veces De que tú por ejemplo Rompías con la escopeta Un techo ¿Vale? Y desde abajo Veías una huella ¿Vale? Pues bien Actualmente No se va a poder hacer eso Yo se lo veo bien Porque era más bien Como Como un bug ¿Vale? Como un pequeño glitch Que tú pudieras escanear Desde abajo O sea Desde cuando tú Desde abajo Puedes ver una huella La huella se supone Que se queda en el suelo Si tú rompes ese suelo ¿Cómo se va a quedar Esa huella en el aire flotando? ¿Vale? Así que se lo veo perfecto Pero se han hecho esta pequeña medida ¿Vale? De que no se pueda escanear Desde abajo Con Jackal Desde arriba Obviamente Si lo veo bastante bien ¿Por qué? Porque una huella Desde arriba Si que la puedes ver Eso sí Si está digamos En suelo Si está flotando en el aire Después de que se haya roto el techo Pues me parece un poco ridículo ¿No? Pero bueno Pasamos al siguiente Se reemplazan sus cargas de demolición Por Claymore Lo que lo veo bien De todas maneras Jackal siempre seguirá utilizando Bueno No tiene por qué Pero Siempre que he utilizado Jackal He utilizado los humos La verdad Y eso es así No sé por qué cambiaría ahora Aunque puede ser posible Que si tengo por ejemplo Personajes con Bueno O bastantes personas en el equipo Que ya tienen humo Puedes comer alguna Claymore Porque siempre viene bien Alguna Claymore Para cortar alguna rotación Y etc Lo veo bien Dice Se agregó un VFX Destacado Para indicar Qué paso Se está escaneando Esto es lo que hemos visto al principio ¿Vale? El tema este de los circulitos alrededor ¿Vale? Como veis Se ve un circulito alrededor De la huella Para que tú sepas Qué huella estás escaneando No que lo que pasa ahora Que tú te pones a escanear Una huella Y no sabes ni que estás escaneando O sea Estás escaneando algo Que tienes delante Pero Ni lo sabes por qué ¿Vale? Dice Se agregó una barra de progreso De escaneo Supongo que se refiere a esto De aquí abajo ¿Vale? Aquí abajo a la izquierda Aparece cuando escanea ¿Veis? Mira aquí como ha aparecido O como ha detectado Una huella en azul Solo tiene dos pingueos El primero que está aquí El primero que está aquí Y el segundo que va a ser Bueno Que va Justo a ponerse Ahora Al momento que se va Esa huellita azul Se pone bien En este caso Como es una huella roja ¿Vale? Una huella que ha pasado por ahí Entre Bueno Los últimos 15 segundos Pues van a ser Cinco pingueos Como veis Si tiene tres ¿Vale? Tiene tres pingueitos Lo que no entiendo Porque Bueno En este caso Le está costando Digamos su habilidad Porque la está cogiendo Para todo el equipo ¿Vale? Lo que no sé Es ¿Cómo Hacemos nosotros Para Para Me refiero ¿Vale? ¿Cómo hacemos nosotros Siendo Jackal Para decirle Toda esa información Al equipo O dársela solamente A Jackal A sí mismo No lo sé Me acabo de caer en eso Si es la información Para sí mismo Podrá rastrear los pasos Y el rastro del operador Escaneando sin usar el escaneo Claro ¿Pero cómo hago yo Para Para escanear algo Sin que lo Lo mande el equipo? Y sí que me cueste A mí algo No sé Un poco extraño ¿Verdad? No lo sé Qué extraño Acabo de caer en eso No había caído La verdad No sé En fin chavales ¿Qué os parece a vosotros Este nuevo rework A Jackal? Es el primer rework De esta temporada Esperemos que no sea el último Porque No sé Me gustaría que por fin Hubiera un rework A Tachanka A Kassel por ejemplo Lo veo muy necesario A Tachanka Simplemente el rework Por el tema de De ver qué pudiera hacer con él ¿Vale? Pero realmente es algo que Me da un poquito igual Ahora a Kassel Creo que es muy necesario Que le hagan ya un rework Porque Hostias Porque se lo merece Es un personaje muy útil Pero Al menos la idea Es muy útil Porque casualmente Es útil Sí Pero es muy fácil Contrarrestarlo ¿Vale? En fin chavales Vamos quedando por aquí Este pequeño videito No sé realmente Cómo hacer eso Sinceramente Cómo Mandar la información De que solo sea para mismo A que sea para Para todo el equipo O sea No entiendo La verdad Y esto lo he leído bien No entiendo si Puede que esté fallando La traducción o algo No lo sé Vamos a arreglar la página A ver si es que hay algún error De traducción Claro A ver Yo lo había leído así No sé Y lo he supuesto No, no Es que si elige Mantener la información Para sí mismo Él Podrá trackear los pasos Y traer No sé qué Escanear operadores Sin usar su escáner Si él elige Compartir la información Con su equipo Él y su equipo Recibirán un ping Pero no lo entiendo La verdad No lo entiendo La verdad No, no, no sé No entiendo La verdad En fin chavales Vamos a quedar por aquí Este videito Lo he dicho Tenéis abajo En los links De Eneva Tanto el de Tom Clancy's Games Como el Bueno, en general Eneva Lo he dicho Un placer Es totalmente seguro Comprar por ahí He comprado ya Muchísimos juegos Tanto una cuenta secundaria De R6 Una cuenta secundaria No, terciaria En fin Yo no sé ni cuántas llevo ya En fin chavales Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil